Bienvenidos a mi paiy modo supervisors! Nunca 他 nos diga остав minha emoção Hey, meu amor, meu amor Ay, ay, ay Barnabé рус übers Es más tarde que pasara con este carril como cumbia vellera Para vivir porque cuando hay algo que hay algo que hay algo que hay... Es una cumbia vellera Voten en los comentarios si piensas que es cumbia vellera o que es un día común Porque todas las cumbias no llevas ¿Voy a ocurrir? Hoy voy a estar en... Edición Esmeralda Y... No, ahí te equivocaste ya, vos sos una chica Ay, no puse chica No, te equivocaste, vos ya hiciste chica Vos sos una chica Póngale en los comentarios del mundo Ok Jay, ¿por qué no cambias de nombre ahora? Porque vos siempre decís Jayan Pero esta vez no te gustaría ponerle GamerZ el nombre del canal Si Tres años Tres Bueno chicos, hoy estamos subiendo el especial con Bill Es que aquí hay un 198 ¿Vale? Bueno, esto es como... No, esto es como... No, esto es como... 727 VIDEOS Uy, esto es la verdad chicos Escuchadelo Uy, no te entro Tendrías que poner GamerZ Poseador ¿Cómo se ponen la barra poseadora? Poseador ¿Qué quieres, GamerZ? ¿Cómo se ponen la barra poseadora? ¿Qué quieres, GamerZ? ¿Poseador? ¿Poseador? ¿Qué quieres, GamerZ? ¿Poseador? Lo... Lo famosa... Se ha dicho que sí pasa en el barra poseador No me digas No me digas No me digas No me digas ¿Poseador? Ok, bueno Bueno, lo que puede pasar Toda la vida Ok, guys, quieres que te pase trucos para que puedas tener Y pongas todo lo que deseas Que puedas vivir Wow, chicos Esto es un poco raro Ok, guys, bueno, bueno, entra aquí Por favor A donde ir Ok, bueno, chicos, pongan esto No, no, el nombre todavía no hace falta Autotext no lo necesitamos Necesitamos GameShark Y aquí en el código pon 12 88 98 3 Ahora, cambia letra C D Minúscula o mayúscula? Mayúscula Ahora, cambia números de vuelta C 6 ¿Qué más? Barra espaciadora Sí E E en mayúscula E en mayúscula Sí E D en mayúscula D en mayúscula Para 6 barra espaciadora E en mayúscula D en mayúscula Sí Sí A ver Ahora, A en mayúscula Sí 4 en mayúscula Digo, 4 4 ¿Qué? Eh... 3 Sí 0 Sí 37 Bueno, chicos Acá le damos a aceptar Y ahora, en el nombre Pone Master Boy ¿Está bien? Sí Listo Ahora puedes seguir tu juego Normal y corriente Eh... ¿Todo fue esto? Sí ¿Qué hago ahora? Pongo acá Retrocer Ya está, ya está activado Ahora, se supone que Tengo Ahora ya sabrás lo que te lo está haciendo Sí Y tenés que leer lo que dice Para que la gente está andando a ti No sé si me lo tienen que leer No sé si me lo tienen que leer No sé si me lo tienen que leer No sé si me lo tomaba Es muy perfecto Perfecto Es muy bonito Mi toque, mi lunes, el servicio Yo voy a ser la madre Y yo voy a ser el chico, ¿ok? Bueno Los toquenos del servicio De mudanza Que es el toque este Todo es un trabajo duro Y demás Recoge lo que es sucio Es perfecto Gamer Z Y cuando está arriba Ve a verlo, cariño Papá te ha comprado Un nuevo reloj Para que recuerdes este día No debes ponerlo, Nora Oh, por Dios Mira esos toquemos Yo te quiero un bonito muy rico No, no se me corten Sí Ahora anda acá Y dale a la No a la tele Al reloj No Porque si no, tu mamá Te va a volver a enviar Una y otra vez No, 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 no El reloj El reloj está apagado Será mejor ponerlo, Nora La hora es esta No, no, no No, no Si, hay una Mmmmm El reloj a toda, velocidad El reloj, si, va Pare No, 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 no No voy a poner la correcta Cinco, nueve Ni siquiera se ve como pone El reloj Bueno, vamos a poner el reloj Bueno, vamos a poner el reloj No, no, no No, no No, no O, de verdad O, deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa Bueno chicos, nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima